Buenos días chicos, chicas Me encuentro en Nîmes Llegué anoche Y bueno, aquí lo que os decía Hay unos dojos en los que me hubiera gustado O me gustaría practicar Y bueno, pues como siempre hago Pongo el Google y lo primero que me sale Es a donde me dirijo Llegué a Nîmes a las 7 y media, 8 Y pensé, bueno, pues me ponía que el dojo siguiente estaba a 30 minutos Digo, voy a acercarme y aunque sea, pues Si tiene horarios o algo, pues lo veo Me metió por un barrio bastante raro De subebajas tremendos Rollo gurugú, así una cosa un poco bestial Que si me lo dicen antes de salir Digo, yo por ahí no me meto Pero bueno, como esto funciona así Una vez que estás dentro, a continuar Y llegué hasta la casa de Search Search es, digamos, uno de los directivos del Club Aikido 30 Y a donde me dirigió FPS es a la sede ¿Vale? Él lo que ha hecho es darme una dirección Con un nombre de un sensei Y es donde mañana practicaré Mañana Lundi Search esta mañana ha venido Y me ha traído esta bolsa A donde estaba durmiendo Porque él me indicó el sitio Con un melón Unos bollos Zumo Un yogur Y su cucharilla Muchas gracias Search De verdad, muy agradecido Y muy agradecido también por enseñarme este sitio Que es donde, bueno, hoy como el domingo No tengo nada que hacer Ni me pasé Es una ciudad muy grande Y tiene mucha vida, como digo, ¿no? Y no me apetece No me apetece ahora meterme ahí en jaleo de ciudades Eché un par de fotos De un sitio que parecía como Como si estuviera en el circo romano Y bueno, eché ahí unas fotillos Y prefiero quedarme con esto Me quedo aquí todo el día Hay otro sitio ahí ahora Más abajo para dormir Ayer dormí arriba Porque, bueno, la bajada tiene muchas piedras Y era un poco difícil bajar a las once de la noche Con la linterna y todo Me quedo a dormir arriba Y mucho mejor Pero vamos, esta noche duermo por aquí Tranquilito Y el lunes a buscar el sitio Yo me he hecho que está a ocho kilómetros Así que cerquita Pues nada, me despido Aquí me quedo yo Y Au revoir